En esta etapa comprendida entre el primer año de vida y los cuatro años, los miedos que pueden presentar los niños son muy diversos y su aparición, desarrollo y desaparición dependerá de la edad del niño y de su grado de maduración. En esta fase de preescolar se mantienen algunos temores del periodo anterior, como el miedo a los extraños o a los ruidos. Pero también surgen nuevos. ¿Quieres conocerlos? Solo así podrás ayudar a tu hijo a afrontarlos. Miedo al abandono. El vínculo con los padres sigue siendo muy fuerte. Aún no han desarrollado del todo la autonomía necesaria y por eso continúan sintiendo miedo a que les dejen. Miedo a la oscuridad. Se trata de un miedo muy común a esta edad y que les puede acompañar durante muchos años e incluso mantenerse hasta la adolescencia. Miedo a los niños se sienten pequeños ante ellos y, sobre todo, amenazados. Pueden pensar que les van a morder o que se van a balanzar sobre ellos. Miedo a los payasos. El maquillaje que llevan demasiado fuerte y la vestimenta llamativa y extravagante hace que los niños se asusten al ver a este personaje de circo que tendría que hacerles reír. Miedo a ir al médico. Es ver una bata blanca y la mayoría de los niños se ponen a llorar. Aquí hay una explicación. La primera percepción que tienen los niños de los médicos o enfermeros es el momento de ponerles las vacunas. Algo que les duele y mucho. Miedo a las tormentas. Y es que el estruendo de los truenos les altera y les descoloca muchísimo. Y por primera vez los niños comienzan a sentir miedo a los cambios. Cuando tu hijo experimente esta sensación, frases como todo está bien, mamá, papá están contigo o yo estoy aquí a tu lado, le calmarán, tranquilizarán y le harán sentirse más seguro. Y por supuesto, tampoco puede faltar un gran abrazo y un súper beso. Recuerda que puedes leernos en guiainfantil.com y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Pinterest y en Instagram. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!